Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo agenda universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. Es por ello que hoy me acompaña Jorge Alvarado. Él se graduó de la carrera de gestión empresarial internacional y hoy vamos a conocer un poquito acerca de lo que él hace dentro de su vida profesional. Muchísimas gracias Jorge por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito entonces Jorge, ya estábamos hablando de lo que haces en tu carrera profesional. Cuéntame qué es lo que estás haciendo actualmente. Hoy estoy liderando todo lo que es un departamento de mercadeo para Ecuador de una empresa que tenemos como propósito transformar la vida de empresarios y contadores en toda Latinoamérica a través de una solución contable para medianas y pequeñas empresas que es un software contable en la nube que te permite automatizar y digitalizar toda la información y lo que suele ser un dolor de cabeza que son los reportes financieros, la interpretación de los mismos, tenerlos de forma automática a un precio bastante económico al alcance para pequeñas empresas, ¿no? Usando la tecnología a favor para todos los empresarios y contadores en toda Latinoamérica. Pues yo represento aquí en Ecuador la parte de mercadeo y para Latinoamérica ya que estamos en varios países tengo una tengo una estructura que donde laboro con el objetivo de que nuestros contadores, nuestros aliados estén contentos con nosotros y darles beneficios a toda a toda Latinoamérica en una comunidad muy especial para nuestros contadores. Iniciamos entonces hablando un poquito también acerca de la carrera que estudiaste gestión empresarial internacional. ¿Qué relación tiene con lo que haces actualmente cuando iniciaste la carrera? Esta era la idea que tenías a lo que te querías dedicar. Vale, sí, cuando inicié la carrera, la carrera creo yo que fue chévere al momento que tuve la decisión de estudiar marketing, estudiar gestión empresarial, pues tuve las dos opciones. Decidí un poco inclinarme por gestión empresarial, un poco porque sentía que era una carrera similar a otras, pero con un plus. Uno estudiaba materias en inglés y estudiaba materias en francés. Entonces eso te da un plus frente a todo el mercado y también te permite aprender sobre otras culturas, unas culturas que, por ejemplo, hoy en día, pues una cultura de Colombia, una cultura chilena, una cultura de Uruguay es totalmente diferente a las nuestras y nos debemos adaptar de forma rápida. Entonces creo que la carrera no solamente me abrió las puertas al mundo que digamos que es lo básico, el tema administrativo, contable, de marketing, financiero, que es la apertura de esas puertas, sino también a algo que es un poquito más difícil que son las habilidades blandas, las habilidades blandas de conocer, de poder interactuar con otras personas, personas de otras regiones, conocer cómo se viven otros países y a lo mejor salir de ese círculo donde uno cree que solamente es Ecuador y pensar un poco más allá de las fronteras. Cuando tú iniciaste la carrera, ¿qué tipo de habilidades o qué tipo de cosas hacían que tú te sintieras como en sintonía con esta carrera? No sé si cuando saliste del colegio ya tenías seguro que era esto a lo que te querías dedicar. Bueno, realmente si tenías mi propósito de vida, yo quería estudiar marketing, quería, me encanta vender, entonces el marketing para mi interpretación es el papá de las ventas, donde te permite ser inteligente, inteligente y poder vender de forma masiva, pues en vez de estar vendiendo uno a uno, podrías vender de forma masiva. Entonces yo ya tenía un poco claro lo que quería. Sin embargo, al estudiar en todo lo que es gestión empresarial, como te decía, creo yo que nos me ayudó a conocer muchas personas, pues hoy muchas personas que fueron compañeros míos en las aulas de clases, que son compañeros míos de forma profesional en diferentes actividades. Muchos profesores, muchos profesores que empezaban, otros que tenían mucho tiempo. De hecho, lo mejor es sacarle el jugo a esos profesores que muchos, muchos de nosotros interpretamos los más difíciles, porque realmente ellos son los que te exigen a por lo menos estar lo más cercano a tener un jefe o a tener a alguien que te esté presionando con tema de reportes, con tema de datos. Entonces una de las cosas que yo me llevo como un recuerdo muy especial es, por ejemplo, tener una Gabriel Hurtado, tener a, ay, que no recuerdo, pero recuerdo mi profesor de finanzas, mi profesor de marketing, mi profesor de estadística, pues fueron personas que exigieron, y a lo mejor en ese momento no todos los comprendíamos por qué la exigencia, pero hoy en día pues es muy agradecido de toda esa exigencia, ¿no? Esos son de los profesores que uno se acuerda para toda la vida. Cuéntame un poquito acerca también de los proyectos que realizabas en la universidad. ¿Cómo fue la experiencia de estudiar en la UCSG? Sí, la experiencia fue súper chévere. Creo yo que la UCSG tenía o tiene hoy en día una reputación a nivel académico que te permite diferenciarte frente a los demás. Pues un profesional, un profesional graduado de la Universidad Católica, pues es totalmente diferente a otros profesionales de otras universidades. Te permite diferenciarte, ¿no? Tener, pues cuando uno busca un empleo, cuando uno busca hacer un proyecto como tal, de emprendimiento, te busca tener, te permite tener una visión diferente y que las personas te vean con una visión totalmente diferente. Entonces, la manera que la Universidad Católica creo que me ha ayudado ha sido en ese crecimiento y lo vamos a poner ahí como una metáfora, pues ha sido la escuela correcta que tuve que tomar para poder seguir creciendo profesionalmente. Fueron las bases que me permitieron crecer profesionalmente de forma correcta, ¿no? Perfecto, qué bonito. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con Jorge. Así que no se despegue de UCSG Televisión. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Jorge Alvarado, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Jorge, tú mencionabas que tú sabías que lo tuve a las ventas, que tú querías estudiar marketing, tú ya lo sabías en el colegio. Cuéntame, porque, bueno, muchas personas tal vez que no se dedican a esta rama o a este tipo de cosas no han de saber. ¿La relación gestión empresarial internacional con marketing, luego cómo se juntaron, es lo mismo? O sea, ponnos un poquito en sintonía en ese sentido. Creo que la carrera de gestión empresarial no tiene mucho que ver realmente con marketing. Creo yo que bajo la perspectiva se especializaba más en el área logística, comercio exterior. Sin embargo, no quita que me permitió a mí vencer esa, como te decía, esa frontera de pensar más allá. Un comercio exterior, pues uno cuando piensa dice, ah, bueno, importaciones y exportaciones a lo mejor uno no lo ve, que es una persona normal, un estudiante en ese tiempo, no ve el mundo que es. Entonces, a mí sí me permitió abrir muchas fronteras. Cuando yo estudiaba en la universidad, estudiaba cómo hablaban los franceses, cómo hacían negocios los franceses, y lo estudiaba en francés. Entonces veían materias macroeconómicas, materias de mercadeo, pero las veía en francés y las veía en inglés, cosa que era una peculiaridad de la carrera súper chévere, que era como la única carrera trilingüe. O sea, uno podía ver materias de uno o del otro lado. Entonces, creo que la carrera me ayudó bastante, no solamente en el ámbito profesional, pues, de nuevo, en todo lo que es la gestión empresarial. Sí veíamos marketing, sí veíamos, de hecho, creo que yo lo vi en el 2013, creo que estaba comenzando yo a ver las carreras de marketing, y ya veíamos los cimientos de lo que hoy, por ejemplo, es marketing digital, y después del COVID, hoy marketing digital es un hoy y ya no es un futuro. Pero en ese tiempo ya lo estábamos viendo, y ya nos permitió establecer ese tipo de bases un poco adelantados a lo que hoy están muchas empresas sufriendo, que no tienen digitalizada la información, no tienen un e-commerce, no tienen nada de la parte digital, se quedaron solamente en la parte física. Entonces, creo yo, de nuevo, antes de verlo como de manera muy profesional, muy técnico, que lo tiene la carrera, creo yo que lo veo desde un lado más profundo, a hoy verme, cómo me pudo ayudar a abrir fronteras, o a pensar diferente como tal, la misma carrera te permite ver qué están haciendo en otras áreas del mundo, y cuando hablamos de comercio exterior o logística, uno piensa que, y en ese tiempo yo pensaba que no, era realmente un mercado pequeño, y cuando uno ve, no es un mercado pequeño, es un mercado donde con el mismo conocimiento, yo tengo amigos trabajando en Alemania, Francia, España, y lo estudiaron en la gestión empresarial, entonces, si es una carrera muy importante, las materias que se dan, no solamente te permiten especializarse en lo que dice la materia, sino te permiten especializarse en otros campos, que fue la decisión que yo tuve, pero tengo muy buenos amigos, muy buenos compañeros, que solamente gracias a la carrera, hoy son grandes profesionales en marcas multinacionales, y es fuera del país. Y justamente tú hiciste un masterado relacionado con la mercadotecnia, cuéntame, finalmente te decidiste y dijiste, bueno, esto es lo mío, yo me quiero dedicar a esto, ¿cuáles fueron los primeros proyectos que también saltaron luego de que decidieras que esta era la línea que querías tomar? A ver, te cuento, entonces, les voy a contar un poquito, cuando yo decidí estudiar, ya especializarme, ya porque la mastería es un tema de especializarse, tengo la mención en marketing, con mención en estrategia digital, entonces yo decidí especializarme un poco en eso, y eso fue hace unos dos años, cuando no se pensaba lo que hoy en día, hoy en día es súper natural que existan muchas personas que se llaman expertos, pero no son especializados y no lo han estudiado como tal, y siempre es importante tener una persona que sepa dentro de una empresa o un colaborador que sepa cuando eso es, relativamente eso es nuevo, hoy puede, y cambia, mucho mejor que cambia, o sea, hoy podríamos estar hablando por este canal que a lo mejor hace un año tuve que yo haber ido a donde ustedes estaban, sentarme, quemar tiempo, y bueno, quién sabe qué hubiese pasado, cuánto tiempo hubiese pasado, pero hoy tenemos una entrevista donde yo me tuve que conectar en cinco minutos y ya estábamos teniendo la entrevista, entonces sí me parece que la tecnología también ayuda no solamente a innovar, sino que permite ahorrarte, te permite crecer, y te permite adaptarte a nuevas maneras de ver el mundo, donde muchos profesionales hoy en día, y sobre todo gente joven, está sacándole mucho provecho, entonces un poco por eso me dediqué a estudiar esto, hoy en día también tengo otros diplomados que van más del lado de la analítica, porque es sumamente importante tener una cultura de datos, si uno no comienza a medir, no sabe dónde está, entonces me he dado cuenta que eso es un problemita que tienen las empresas en el Ecuador, los emprendedores sobre todo, pues se dedican mucho, uno siempre piensa en el ingreso, en vender, en vender, 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 pero no se da cuenta qué tanto vende y dónde puede seguir creciendo, vendiendo de forma mejor, entonces eso, la forma digital, yo creo que desde el lado digital existe bastante crecimiento, hoy lo digital es hoy, pero existen muy pocos profesionales que de verdad conocen, perfecto, sí, ahí sí estamos, nada que te iba a decir, que justamente nos dimos cuenta acerca de este tema, a lo largo de la pandemia, de la necesidad de las ventas digitales, y tú nos dices que ya lo viste, años atrás, cuéntame también la oportunidad que tuviste, pues de tener este contacto con la vida profesional, mientras estabas en la universidad, cómo era, sé que cuando estás en la universidad, pues se realizan este tipo de proyectos de vinculación, que los proyectos de estar con la comunidad, entre otras cosas, cuéntame cómo fue también esto, si tuviste la oportunidad de tener este contacto con empresas, mientras todavía estabas en la universidad. Sí, realmente comencé a trabajar gracias a la universidad, pude hacer unas pasantías en un banco, entonces la universidad me ayudó bastante en eso, sin embargo, recuerdo un par de proyectos, pues en un proyecto, pues comencé yo a vender en internet, mira que en ese tiempo estamos hablando de 2013, cuando uno tenía BlackBerry y se mensajeaba por BBPink, entonces desde ese tiempo yo ya hacía negocios en internet, y lo hacíamos con, recuerdo que lo hacíamos con amigos, y que no estudiaba mi carrera, carrera de economía, carrera ahí mismo en la misma facultad de economía, y ciencias económicas como tal, entonces yo hacía negocios, no solamente, o intentaba hacer emprendimientos, o proyectos que den un ingreso real, porque realmente lo que estábamos buscando es hacer proyectos, e intentábamos vender por internet, y así mismo dentro de la universidad cuando estuve, pues tuvimos tres proyectos, vendíamos desde contenedores marítimos, que tiene que ver con gestión empresarial, porque es algo logístico, por internet, y hasta vender frutas para exportación, chifles, buscando proveedores, realmente lo que hacíamos en ese tiempo era mezclar lo que yo sabía, apasionado por el marketing, teniendo conocimientos de comercio exterior, que me lo daba la carrera, alineado con cualquier otro amigo que le guste economía, y que tenga, que el exporte banano, con otro amigo que tenga contenedores, etcétera, entonces si los alineamos, sobre todo la fraternidad que se generaba, cuando uno intentaba buscar hacer negocios, y el espíritu que uno tenía dentro, con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en el tercer bloque de Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria, estamos conversando con Jorge Alvarado, graduado de la UCSG, en ese tiempo, en aquel entonces, la carrera de gestión empresarial internacional, y además, él también tiene un masterado en mercadotecnia, nos estabas hablando acerca de cómo combinaste estas pasiones que tienes, primero por la gestión empresarial, y luego por la mercadotecnia, que fue finalmente la especialidad que escogiste. Cuéntame un poquito también, muchas personas que ven el programa, son personas que aún no saben, como que qué rumbo escoger en la universidad, ¿Cuáles son estas características o estas cualidades que tiene que tener una persona que se dedica a lo que específicamente tú haces? Creo yo que el marketing, el marketing es un tema de ser curioso, nada está dicho, nada está dicho, hay que ser curioso, hay que ser creativo, hay que ser innovador, entonces alguien que le guste el marketing es una persona que sea ingeniosa, que comercialmente tenga muy buenas relaciones, toca hablar con muchas personas, toca hacerse amigo de muchas personas, aunque uno quiera, toca hacerse amigo, entonces el marketing es eso, sin embargo, hoy la cultura, hoy la cultura donde se está enfocando el marketing es en datos, uno piensa que es marketing, uno piensa que marketing es sacar el mejor copy, sacar la imagen más creativa, y listo, ya está, pero eso no es el marketing, falta lo más importante, ¿Valió la pena? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cuánto nos permitió crecer? ¿Cuáles son los KPIs? Y eso es lo que nos están enfocando muchas personas, porque uno piensa que es solamente creatividad, solamente es comunicación, y cuando, y ahora, ahora último, y sobre todo ahora que estamos en el lado digital, uno piensa que es solamente redes sociales, entonces dentro del mix, de todo, cuando uno estudia marketing en cualquier carrera, de hecho lo estudié cuando estuve, cuando estuve pequeño, cuando estuve baby, en la universidad, veíamos el mix de marketing, donde uno ve la síncope, el plaza, etcétera, productos, y cuando uno dice redes sociales, es solamente un pequeño eslabón, dentro de toda la cadena de comunicación, y no solamente se enfoca en eso, y de hecho la comunicación, es un bebé, o es la hijita, de un mundo que se llama marketing, y marketing es cultura de datos, es planificación, es estrategias, es llevar procesos correctamente, y solamente enfocarnos, y hoy que lo estoy viendo, ya de un lado un poquito más profesional, es el tema de cultura de datos, es sumamente importante conocer datos. Hablando un poquito también acerca del campo laboral, y ya nos extendías el panorama, diciéndonos que hay varias cosas a las que te puedes dedicar, cuando decides estudiar mercadotecnia, cuéntame en el campo laboral de la mercadotecnia, qué se podría encontrar, tal vez qué tipo de especialidades, tú nos hablas acerca de la cultura de datos, y qué otro tipo de cosas se puede explorar, relacionadas con esta carrera. Yo ahora que estoy en un grupo corporativo, donde marketing lo generamos más de 180 personas, en toda Latinoamérica, donde existe un equipo de Ecuador, Colombia, Uruguay, donde existe un equipo mixto, ha sido súper chévere, porque imagínate, tú que estás hoy haciéndome una entrevista, y tu objetivo dentro de todo mercadeo, es generar relaciones públicas, y que conozca más sobre la marca, pero qué pasa si tú tienes la, tienes el permiso, o tienes la oportunidad, de lo que tú conoces hoy, y que lo estás perfeccionando hoy conmigo, por ejemplo, lo puedes hacer en otros países. Entonces, algo que hoy nos estamos elaborando como proyecto, dentro de la compañía como tal, es especializarnos en la estrategia de mercadeo, entonces, nosotros tenemos especialistas, para tratar un tipo de mercado, tenemos especialistas, para diseño, tenemos especialistas en video, tenemos especialistas, en investigación de mercado, tenemos especialistas, en cómo tratar nuestra, nuestra base de clientes actuales, tenemos especialistas, en cómo traer nuevos clientes, tenemos especialistas, en cómo no perder clientes, y toda esa es la parte inteligente, digamos, inteligente o estratégica, del área de mercadeo, después viene ya la parte operativa, de lo que uno piensa, o lo que uno planea, ponerlo a operar, y viene luego la parte, ya de gerencial como tal, es lo que pasa, posterior a esa planeación, si resulta o no resulta, entonces, el ámbito de marketing, sobre todo hoy en día, que existe, existe muchas empresas de tecnología, que básicamente en el mundo, o en el mercado que yo estoy, es una empresa de tecnología, es software contable, es tecnología 100%, donde hoy podemos, donde hoy yo podría desempeñar, lo mismo que yo estoy haciendo, podría desempeñarlo, en cualquier tipo de app, que hoy estamos creciendo, o sea, hoy vivimos con las apps, y los negocios son 100% digitales, el área de mercadeo, realmente tiene un mundo, por explotar, pero, 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 algo que sí me ha ayudado bastante, es no solamente, aprender lo que hoy se ve por internet, las bases, del marketing, son sumamente importantes, para entender, cómo se crea, lo nuevo, entonces, una de las cosas o peculiaridades, que a mí me ha ayudado, es irme a los libros de marketing, de la universidad, y ver, qué es lo que está pasando, o qué pasaba en ese tiempo, y por qué se creó, por ejemplo, Facebook, o por qué se creó Twitter, cuál es el insight, que viene de atrás, porque, uno ve, uno ve, LinkedIn, LinkedIn eran los clasificados, de las páginas, de las páginas del universo, vale, entonces, por ejemplo, veo un Spotify, Spotify eran las radios, entonces, todo va innovando, todo va creciendo, pero es sumamente interesante, cómo nace, o cuál es la historia detrás, de cada insight, entonces, nada, el área de marketing, tiene una exposición bastante grande, uno puede desempeñarse, de muchas maneras, sin embargo, uno debe saber, cuál es su pasión, y dónde está la pasión, de esa persona, para ejercer, si te gusta las redes sociales, chévere, está bien, pero, recordar que no solamente, es comunicación, no solamente es el arte, no solamente es que se vea bonito, sino, que, que funcione, todo lo que estamos haciendo, si te funciona diseñar, si te funciona hacer estrategias, para tal o tal canal, hay todo un mundo, como te digo, hoy, por lo menos, nosotros en el área de mercadeo, somos aproximadamente, como 180 personas, y, y trabajamos, y, y, tenemos un objetivo, especializarnos, entonces, lo que tú haces hoy, para un país, y lo haces bien, lo puedes tú replicar, en otros países, y como hoy tenemos la oportunidad, de trabajar desde casa, de trabajar desde casa, o trabajar de esta forma, de forma virtual, es mucho más fácil hacerlo, no sin necesidad, de estar viajando, sin necesidad, de estar yendo, de un lado al otro. ¿Cómo ha sido la experiencia, también, de trabajar, con personas, de manera internacional, de internacionalizar, eso, ese talento que tienes, y poder hacerlo, pues, con personas de otros países, ¿cómo ha sido también la experiencia? Chévere, ha sido sumamente chévere, eso, es ratificante, porque uno puede conocer, su historia, uno puede hablar, sobre, lo importante, que es su cultura, pues, ellos, muchas personas de Colombia, no entienden, que es un chuta, entonces, uno se pone a explicar, que es, o, hoy lo dicen, de otra forma, cuando nosotros, lo decimos de otra forma, entonces, sí, es más, yo no lo veo, lo podríamos llamar, como un reto, pero yo lo veo divertido, divertido aprender, divertido trabajar con otras personas, divertido entender, entender que, por ejemplo, si uno quiere hacer pautas, en Uruguay, no decir, pague aquí, sino, que pague, pague, como pague, ya, o sea, es diferente, es diferente, porque son más directos, entonces, yo no lo veo, yo lo veo, realmente son retos, pero mi manera de verlos divertido, de seguir conociendo, y de exponiendo fronteras, pues, no solamente te estás quedando, en un país de 14 años, millones de habitantes, sino que te estás expandiendo, a toda una región, que hable español, por lo menos, por ahora, que son nuestros planes, entonces, es chévere, es sumamente chévere, entender, entender nuevas culturas, hace poco, yo fui a visitarlos, entonces, a pesar del COVID, y yo diría, más bien, que el COVID, no ha generado una crisis, sino ha generado, más oportunidades, de crecer, y de salir de las zonas, de las zonas de confort, que muchos teníamos. Toda la razón, sabes que, ya para ir finalizando, hablar un poquito, también acerca de tu vida, en la universidad, y tú, lo mencionabas, que cuando, le gusta esto, a veces hay que ampliar, pues la visión que tiene, acerca de, de la mercantilidad, en este caso, muchas veces les pasa a los chicos, cuando están en la universidad, todavía, que hay materias, que como que no les cuadran, que por qué las están viendo, que por qué son parte de la malla, ¿alguna vez te pasó eso? ¿sentiste que algo no era necesario, y luego, pues te diste cuenta de que sí, la verdad, en el campo laboral, sí era necesaria, verla? Creo yo que si hubieron un par de materias, que decía, no las entiendo, sin embargo, creo yo, creo yo que hoy, hoy desde el lado más maduro, un lado que, que a lo mejor, no era, no era una perspectiva, que la tenía dentro de la universidad, son importantes, de una u otra forma, son importantes, porque te dejan, esa semillita, obligado o no obligado, te dejan la semillita, entonces, cuando uno ya va creciendo, esa semilla también va creciendo, y esos valores se quedan ahí, muchas de las veces se quedan ahí, cosas que a lo mejor no entendíamos, que en ese tiempo, para qué, por ejemplo, para qué estudiar Derecho, o para qué estudiar, no sé, cualquier otra carrera, cuando no tiene nada que ver con nosotros, y comienza uno a entender, muchas cosas, muchas cosas, cuando uno ya está, uno ya tiene, seis, siete años, por estar en una carrera universitaria, de pregrado, entonces, no, yo creo que, yo creo que si, no hubo, no hubo una materia mala, para mí, no hubo una materia, que no haya aportado, hoy en día, en lo que soy, todos aportaron, todos dejaron su granito de arena, y antes que las materias, las personas, que están dando las clases, pues los profesores, todos, todos han dejado una huella, todos, o sea, yo hoy, me saludo con todos, cuando voy a la Universidad Católica, veo, por ejemplo, a un profesor de teología, pues los saludo, y hablamos, entonces, todos, todos han aportado de, todos han aportado, un granito de arena, y, y de forma muy positiva, lo, lo importante es que no, no haya sido algo antiguo dentro de, siempre ha sido positivo. Jorge, tu mejor recuerdo, de la Universidad Católica, de Santiago, de Guayaquil, piensa bien lo que me vas a decir. No lo sé, no lo sé, existen como, como mucho, yo voy a decir, voy a decir, por ejemplo, un gran recuerdo, es la directora de la carrera, Gabriel Lutado, que la estimo mucho, cuando ya, cuando ya, cuando ya, digamos que, expuse, expuse para terminar la tesis, pues fue un gran abrazo, con todos los profesores, creo yo que, de nuevo, creo yo que, y lo voy a, voy a canalizar en un marco, un poco más grande, creo yo que el mejor recuerdo, son los que hoy siguen vivos conmigo, que son todos los amigos, compañeros que tengo, y que siguen, con los que seguimos hablando, entre esos, los profesores, hasta la directora de carrera, creo que ese es el más bonito recuerdo, que, que ni siquiera es un recuerdo, sigue, sigue viviendo. Antes de finalizar, Jorge, tú como graduado de la UCSG, recomendarías estudiar, alguna carrera relacionada, con los negocios, con la mercadotecnia, acá en tu alma mater. Por supuesto, por supuesto, creo que, creo que, como lo decía, estudiar en la Universidad Católica, me permitió, ser un poco diferente, a otras universidades, de muchos compañeros, que también tengo hoy en día, de universidades, entonces, se les recomiendo, solamente, ver qué es lo que realmente, les apasiona, para escoger correctamente, la carrera, porque, lo peor que podría pasar, es que empieces una carrera, no te guste, si es otra, no te guste, si es otra, y no te guste, que suele pasar, en muchas ocasiones, entonces, no, mejor, tomémonos el tiempo, para tomar una buena decisión, pero una decisión, enfocada, en lo que nos gusta, en lo que, queremos ver, pues, hoy, la decisión, que tomé hace, hace, creo yo, que hace 10 años, que fue cuando empecé a estudiar, creo que, creo que no, creo que no me arrepiento, no, no es que creo, no me arrepiento para nada, y realmente, me ayudó mucho, lo que es hoy en día, no. Muchísimas gracias, por acompañarnos, hoy en Agenda Universitaria, ha sido un gusto, poder conversar contigo, y que puedas contarnos, tu experiencia, en la UCSG. Muchas gracias, por la invitación, gracias a todos, por vernos, espero que la comunidad, siga creciendo, y sigamos creyendo, la universidad, y si necesitan, alguna ayuda, en temas de marketing, ventas, solo búsqueme por LinkedIn, y si son, recién están estudiando, créense LinkedIn, ese es la mayor, el mayor portafolio, de, de información, que realmente es gratificante, y van a conocer, muchas personas ahí, entonces, búsqueme un LinkedIn, como Jorge Lóvarado, y así los esfuerzos, que ya tengan LinkedIn, desde muy temprana, de edad. Ese es un muy buen consejo, muchísimas gracias Jorge, y a ustedes amigos, de UCSG Televisión, sigan la sintonía, de su canal universitario.